Caja Fresca ASMR Hola, ojalá Espero que estés muy, muy bien Hoy quiero intentar algo Quiero intentar ser una cabeza flotante Ojalá, ojalá lo pueda lograr Che Estaría poder estar en un escenario acá Locos Sean, para continuar esta historia Vamos a leer el capítulo 4 De Alicia en el Valle de las Maronillas A través del Espejo No sé ni en qué página nos quedamos Espérame un poquito Aquí está Capítulo 4 Acomódate donde nadie te moleste Y cierre los ojos para que puedas imaginar mucho mejor lo que dice el libro Capítulo 4 El Pequeño Bill Era el Conejo Blanco que regresaba a pequeños saltos Mirando ansiosamente a todos lados Como si hubiera perdido algo Alicia lo oyó murmurar La duquesa, la duquesa Ay mis patas queridas O mi pellejo Ay mis bigotes Me hará cortar la cabeza sin remedio Como dos y dos son cuatro Pero entonces ya me habrán caído Alicia adivinó luego que estaba buscando el abanico y los guantes de cabritilla blanca Y siempre servicial Se puso a buscarlos Pero no los encontró Todo parecía haber cambiado después de su aventura en la laguna Habían desaparecido por completo la galería, la mesita de cristal y la pequeña puerta Pronto el Conejo Blanco vio a Alicia mientras buscaba los objetos y gritó irritado Ana María, ¿qué estás haciendo allí? Corre inmediatamente y tráeme un par de guantes y un abanico Date prisa Alicia estaba tan asustada que corrió luego en la dirección que había señalado al Conejo Y ni siquiera pensó en sacarlo de su error Me tomó por su sirvienta, se dijo mientras corría Que sorpresa se llevará cuando vea quién soy yo Pero por lo pronto haré bien en devolverle sus guantes y el abanico Si puedo hallarlos Mientras pensaba esto llevo a una hermosa casita En cuya puerta había una placa de bronce muy brillante Que tenía grabadas estas palabras Conejo Blanco Sin detenerse a llamar Subió corriendo las escaleras Con mucho miedo de encontrarse con la verdadera Ana María Y verse arrojada Y verse arrojada De la casa antes de hallar los guantes y el abanico Es verdaderamente curioso estar haciendo los encargos de un conejo Se dijo Alicia Pronto la misma Dina me mandaría a llevar recados Y empezó a imaginarse lo que podría suceder Señorita Alicia Venga acá enseguida Prepárese porque vamos de paseo Voy enseguida señorita Estiratriz Tengo que vigilar esta cueva hasta que Dina regrese Los ratones podrían salir y escapar Y siguió pensando Pero no creo que Dina siguiera mucho tiempo en casa Si empezara a darle órdenes de esta manera a la gente Entretanto había llegado a una pequeña y linda habitación Había allí una mesita cerca de la ventana Y sobre ella, tal como se lo había imaginado Un abanico y dos o tres pares de pequeñísimos guantes de cabritilla Cogió el abanico y un par de guantes E iba a salir de la habitación Cuando sus ojos cayeron sobre una botellita que estaba cerca del espejo Pero ahora no tenía ningún marbete que dijera Bébeme Sin embargo, Alicia la destopó y se la llevó a los labios Seguramente algo interesante va a pasar Se dijo Como siempre que como o bebo algo Por tanto, veremos que me produce esta botella Espero que me haga crecer de nuevo Porque en realidad ya estoy cansada de ser tan pequeña Y así ocurrió En efecto y mucho más rápidamente de lo que había esperado Antes de que hubiese tenido tiempo de beber la mitad de la botella Su cabeza ya tocaba en el techo y tuvo que inclinarse para no romperse el cuello Rápidamente apartó la botella, diciéndose Basta, basta, ojalá no crezca más Me parece que no puedo salir por esta puerta Me gustaría no haber bebido tanto de esta botella Pero, ay, era demasiado tarde para desear eso Seguía creciendo y creciendo Pronto tuvo que arrodillarse Un minuto después Ya no bastó esto Tuvo que tenderse en el suelo con un codo apoyado en la puerta Y con el otro brazo plegado enrededor de su cabeza Pero seguía creciendo Y como último recurso Sacó el brazo por la ventana Y por la chimenea un pie Y luego se dijo a sí misma Suceda lo que suceda Ya no puedo hacer más ¿Qué va a hacer de mí? Y felizmente para ella Ya el líquido de la botellita Había producido todo su efecto Y dejó de crecer Pero estaba muy incómoda Y como no veía manera de salir de la habitación Se sintió muy desdichada En mi casa estaría muchísimo mejor Pensó la pobre Alicia No estando sujeta a alargarme ni a cogerme Ni a recibir órdenes de ratones y de conejos Casi estoy deseando no haberme metido en esta conejera Aunque... Aunque no deja de ser curioso este género de vida Me pregunto ¿Qué pudo haberme sucedido? Cuando leía cuentos de hadas Creía que esas cosas nunca pasaban Y ahora soy la protagonista de uno de esos cuentos ¿Podría escribirse un libro acerca de mis aventuras? Sí, sí podría escribirse Cuando crezca Escribiré uno Cuando crezca Pero es que ya estoy crecida ahora Añadió con voz lastimera A lo menos ya no queda espacio para crecer más aquí Pero entonces Siguió pensando Es que no envejeceré más Esto es en cierta manera tranquilizador No ser una anciana Pero en este caso Siempre habrá lecciones que aprender Tampoco me gustaría eso Se hablaba y se contestaba a ella misma Lo cual Alicia Como puedes pensar en estudiar aquí Apenas si hay lugar para ti Y de ninguna manera Cabría en ni un solo libro Así continuaba Planteándose preguntas Y resolviéndolas Y enhebrando una conversación con todo ello Pero al cabo de unos minutos Escuchó fuera una voz Y contuvo la respiración para escucharlo Ana María Ana María Decía la voz Tráeme de inmediato mis guantes Luego oyó que alguien subía corriendo la escalera Alicia se dio cuenta de que era el conejo que venía a buscarla Y tembló tanto que la casa se tambaleó Había olvidado por completo que ahora era como cien veces más grande que el conejo Y que por tanto no tenía razón para temerle En esto llegó el conejo a la puerta y trató de abrirla Pero como se abría hacia adentro y el codo de Alicia presionaba contra ella Fueron inútiles sus esfuerzos Alicia lo oye murmurar Creo que daré la vuelta y entraré por la ventana No harás eso Se dijo Alicia Espero hasta que el conejo se disponga a saltar por la ventana Y luego de pronto Alargó Alicia rápidamente su mano Y trató de agarrarlo No agarró nada Oyó un grito ahogado Y el rumor de una caída Y luego un estrépito de vidrios rotos De esto dedujo Alicia que el conejo había ido a dar a un invernadero o cosa parecida Se escuchó después una voz colérica La del conejo Pat, Pat, ¿dónde estás? Contestó una voz que Alicia nunca había oído antes Aquí estoy Cabando las patatas, excelencia Vaya, cabando las patatas Dijo el conejo enojado Ven, ayúdame a salir de aquí Nuevo estrépito de vidrios rotos Dime, Pat ¿Qué está ahí en esa ventana? Excelencia Juraría que es un brazo Pronunciaba brazo Idiota Un brazo ¿Quién vio nunca un brazo de tal tamaño? Ocupa toda la ventana Ciertamente, excelencia Pero sigo jurando que es un brazo Bueno Solo hay que hacer una cosa Ve y quítalo de allí Se hizo un largo silencio después de esto Alicia solo cogía unos cuchicheos aislados Por ejemplo De veras, excelencia No me gusta esto nada, nadita, naditita Haz lo que te digo, cobarde Alicia alargó nuevamente la mano Con intención de agarrar lo que pudiera Esta vez se escucharon dos gritos Y más estrépito de vidrios rotos ¿Cuántos invernaderos debe haber allá abajo? Pensó Alicia ¿Qué harán ahora? Si es que quieren sacarme por la ventana Ojalá puedan hacerlo De lo que estoy segura Es de que ya no quiero estar más tiempo por aquí Durante un tiempo no se oyó nada Por fin se escuchó el rechinar de una carreta Y el rumor de varias voces que hablaban todas al mismo tiempo Alicia pudo entender estas frases ¿En dónde está la otra escalera? Yo he traído solamente una Bill tiene la otra Bill Tráela aquí muchacho Apóyala aquí en este rincón No, no, no Primero amarranlas juntas No, ni así creo que alcanzarán Sí, sí, vamos bien No pongan obstáculos Bill Coge esta cuerda Aguantará el techo Cuidado con esa teja Ahí va, ahí va Agachen las cabezas Y se oyó un terrible estrépito ¿Quién hizo eso? Creo que fue Bill Ahora, ¿quién descolgará por la chimenea? De ninguna manera seré yo Descuélgate tú Eso no lo haré jamás Entonces que baje Bill, Bill El jefe dice que bajes tú por la chimenea Vaya, con que Bill va a bajar por la chimenea, eh Se dijo Alicia Parece que al pobre Bill le encargan todos los trabajos difíciles No me gustaría estar en su pellejo La chimenea es angosta, ciertamente Pero creo que puedo mover el pie para dar un buen golpe Encogió el pie todo lo que pudo en la chimenea Y se mantuvo alerta hasta que escuchó a un animal pequeño No podía adivinar qué era Este animal arañaba y se deslizaba agarrándose lo mejor que podía por la chimenea Precisamente sobre su pie Entonces, diciéndose a sí misma Es Bill Tiró un rápido puntapié y esperó a ver qué sucedía Primero oyó un coro de voces que exclamaba Allá va Bill Luego oyó nada más que la voz del conejo Agárrenlo, caerá cerca del seto A continuación se hizo el silencio Pero en seguida hubo un coro de voces Sostenedle la cabeza Trae un poco de coñac No lo ahoguen ¿Cómo te sientes viejo? ¿Qué te sucedió? Cuéntanos Por fin se oyó una débil y lastimera voz Es Bill, pensó Alicia, que decía ¿Qué ha pasado? No podría decirlo No, no, gracias No me den más coñac Ya estoy mejor Pero estoy demasiado aturdido para contarles nada Lo único que sé Es que algo se disparó allá en la chimenea Como una bala y allá voy como un cohete Todos lo hemos visto viejo, dijeron los otros Peguemos fuego a la casa, dijo la voz del conejo Alicia gritó con todas sus fuerzas Si hacen eso, les echaré encima Dina Se hizo instantáneamente un silencio mortal Y Alicia pensó ¿Qué harán ahora? Si tuvieran una pizca de sentido común Echarían abajo el techo Después de uno o dos minutos Comenzaron a agitarse Y Alicia oyó que el conejo decía Para empezar, bastará con una carretillada ¿Una carretillada de qué? Se preguntó Alicia Pero pronto salió de dudas Pues cayó sobre la ventana Una gran granizada de piedrecillas Y alguna de ellas le alcanzaron en plena cara Pondré orden en todo esto Pondré orden en todo esto Se dijo Alicia Y gritó Les aconsejo que no vuelvan a hacerlo De nuevo se produjo un importante silencio Alicia notó con cierta sorpresa Que las piedrecillas se convertían en pastelillos Tampoco Tan pronto tocaban el suelo Y surgió en su mente una brillante idea Si me como uno de estos pastelillos Se dijo Seguramente ocurrirá un cambio en mi estatura Y como es imposible que pueda crecer más Lo más probable es que me empequeñezca Así que se comió uno de los pastelillos Y se sintió muy contenta Al ver que de inmediato empezaba a disminuir En cuanto su tamaño le permitió pasar por la puerta Salió corriendo de la casa Y encontró una multitud de animalillos Y pájaros que esperaban afuera El infeliz lagartijo Bill Estaba en medio de ellos Dos conejillos e indias lo sostenían Y le daban de beber algo de una botella Cuando apareció Alicia Todos se precipitaron hacia ella Pero ella corrió tan velozmente como pudo Y pronto se encontró a salvo En medio de un espeso bosque Lo primero que debo hacer ahora Se dijo Alicia vagando por el bosque Es crecer de nuevo hasta mi estatura normal Lo segundo Buscar la manera de entrar en ese hermoso jardín Creo que ese es el mejor plan Sin duda parecía un excelente plan Concebido con claridad y precisión La única dificultad que había Era que ignoraba absolutamente Cómo llevarlo a la práctica Y mientras inquieta Miraba a todos lados entre los árboles Un pequeño ladrido Se escuchó sobre su cabeza Y la hizo mirar rápidamente Hacia lo alto Un cachorrillo El cachorrillo De enorme tamaño La miraba con sus grandes ojos redondos Y a la vez Alargaba una de sus patitas Tratando de tocarla Pobrecito Dijo Alicia cariñosamente Y trató de silbarle Pero luego la asustó terriblemente El pensamiento De que el animalillo Pudiera tener hambre En cuyo caso Era muy probable Que quisiera comérsela A pesar de la apuntadosa palabra Que le había dirigido Sin darse muy bien cuenta De lo que hacía Cogió del suelo Una varilla Y se la alargó El perrillo Dio un brinco En el aire Lanzando un alegre ladrido Y se precipitó Sobre la varilla Pretendiendo morderla Alicia se refugió Tras una mata de cardo Para evitar Que la derribara el animal En ese momento En que apareció Por otro lado de la mata El perrillo Se lanzó de nuevo Contra la varilla Con tal ímpetu Que se volteó Y cayó patas arriba A Alicia le parecía Estar jugando Con un caballo de tiro Y temiendo Que de un momento A otro La pisoteara Buscó de nuevo Refugio tras la mata El cachorrillo Inició entonces Una serie de acometidas Ya avanzando Pequeños saldos Ya retrocediendo Para acometer de nuevo Ladrando ruidosamente Todo el tiempo Cansado Cansado Al fin Terminó por sentarse Jadeante Con la lengua Colgándole Del hociquillo Y los ojos Medio cerrados A Alicia Le pareció Que era el momento Oportuno Para evadirse De manera que Se echó a correr Corrió Hasta que le faltó El aliento Y los ladridos Y los ladridos El perro Se oían Veamos ¿Qué es lo que Debo hacer? Ya recuerdo Debo comer O beber algo Pero la pregunta Importante Es ¿Qué? Ciertamente La pregunta Importante Era que Alicia echó un vistazo A las flores Y brisnas de hierba Que la rodeaban Pero no pudo ver Nada Que fuera susceptible En aquellas circunstancias De comerse O beberse Cerca de donde Se encontraba Se erguía Un hermoso Hongo Casi tan alto Como ella misma Después Que miró Bien debajo De él Y por ambos lados Y por detrás Pensó Que también Debería ver Lo que había Sobre él Se puso De puntillas Y echó Una ojeada Por los bordes El hongo De inmediato Sus ojos Tropezaron Con los de una gran Oruga azul Que estaba Instalada En la cima Con los brazos Fumando Tranquilamente En una larga Pipa oriental Sin preocuparse Poco ni mucho De Alicia O de cualquier Otra cosa Ese fue El capítulo 4 Espero que te haya gustado Puedes poner de corrido Toda la playlist del libro Para que escuches Desde el capítulo 1 Todo seguidito Que descanses Gracias por comentar Y darle like Por favor их Azlar Del Salvador del